El Gabinete de Salud habló con respecto a las medidas tomadas en los últimos días para evitar la propagación del virus COVID-19 acá en el país y es que entre estas medidas se encuentra la ampliación del proceso de cuarentena a 30 días así como también la prohibición del ingreso de turistas provenientes de Italia, China y Corea del Sur. Escuchemos más detalles. Contamos con áreas designadas para el manejo de esta nueva enfermedad, áreas específicas para aislamiento así como también para cuarentena el cual está estructurado en fases dependiendo de la evolución de esta enfermedad para garantizar estar preparados y darle el manejo más adecuado al nuevo coronavirus 2019. Tenemos 1.234 unidades notificadores que al interior del país están trabajando por identificar digamos casos que llamen la atención o que tengan algún nexo. Esto hemos tenido y seguimos teniendo personas en cuarentena, de esas ya salieron alrededor de 10 sin ningún síntoma. Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto de 8.6 millones de dólares para evitar este virus y es que las autoridades tampoco descartan que este se pueda ampliar. Esto ha implicado comprar cámaras termográficas territoriales, trajes, equipamientos, de todo. Se han redoblado esfuerzos para garantizarle a la población que va a tener acceso a esta atención en salud y sobre todo tratamiento de calidad y con enfoque a limitar la dispersión o la transmisión de este nuevo virus. Bueno, las recomendaciones que les hacen las autoridades a los salvadoreños es evitar los viajes innecesarios así como también los lugares con mucha aglomeración. Esa es la información que les tengo con respecto a las medidas abordadas por el gobierno.